Atención amantes de los pickups, la venta del Ford Truck Moncea ha regresado al Centro Motors Con increíbles ofertas en todos los pickups, incluyendo el Black Widow F-150, la edición Rose Shelby, F-150, Broncos, Rangers y otros modelos Además, obtenga cero de intereses por financiamiento y bonos de mil dólares en modelo seleccionado Aproveche estos ahorros y lleves el pickup de sus sueños En la venta del Ford Truck Moncea, todo este mes, en el Centro Motors